Música La actividad se llama Toma Aritmética, es una actividad que hemos realizado ya durante varios años, cada semestre lideramos el curso Aritmética, que es el curso que está en primer semestre, el primer curso de la línea de álgebra. Hacemos esta actividad con varios motivos, el primer motivo tiene que ver con fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes de primer semestre, dado que se están preparando para ser maestros, entonces consideramos que es una estrategia muy importante que les contribuye al desarrollo de sus habilidades comunicativas. Otro objetivo que tenemos es generar sentido de pertenencia con los estudiantes de la universidad pedagógica que sientan que están representando a su universidad y en ese sentido pues den lo mejor de sí para mostrarle a la comunidad una cara distinta de lo que es la universidad pedagógica. Creo que la matemática es el eje fundamental y para una persona que quiera saber qué es, dónde vive, cómo se siente, simplemente con querer saber algo, la matemática te da la fundamentación para poder hacerlo. También hacen actividad matemática en el sentido en el que ellos encuentran regularidades, relaciones asociadas a las temáticas que están desarrollando y pues con eso también naturalmente estamos desarrollando conocimiento matemático en los futuros profesores de matemática. Es una experiencia muy bonita porque tú ya coges como una base, no te da como miedo hablar en público, ya tienes como un buen rango y también es muy lindo porque tú le estás como aportando algo de ti hacia esa persona. Es interesante el ejercicio que hacen los compañeros de matemáticas porque es salir del aula a compartir y a socializar el conocimiento y datos curiosos pues de las matemáticas que efectivamente no cualquiera sabemos a pesar de que yo soy de ciencia y tecnología pues desconocida muchas cosas y además hay un buen incentivo. Hay otro elemento que creo que de pronto no lo hemos considerado suficientemente y tiene que ver con que es una estrategia que yo creo contribuye a disminuir también la decepción estudiantil en el sentido en el que ellos digamos que se preparan durante mucho tiempo entonces como esto lo hacemos finalizando semestre se sienten como que debo seguir aquí en la universidad porque no voy a perder todo esto que he hecho durante el semestre y pues aquí muestran ese trabajo que han venido desarrollando. ¡Gracias!